Oh, 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 oh Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tu mueves tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo Flow, lento Y me pide lo que tu quieras, que te lo voy a dar Dime donde tu quieras y yo te voy a llegar No te voy a dejar, no te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito suelcito No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito suelcito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tu mueves tu cuerpo, dale lento Regalito suelcito, regalito suelcito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tu mueves tu cuerpo, dale lento Regalito suelcito Me llevo viviendo fatal, te lo juro nena que me tiene morte Ella es una killa, mírala en la pista del baile, ella es una adicta Ella me hipnotiza, una ladrona ella, se roba lo que sea Y yo con gusto le doy lo que quiera Tú tienes algo especial, contigo yo quiero estar Yo te quiero besar, te quiero acariciar Yo te voy a abandonar porque contigo todavía he vuelto mi al Yo me quiero escapar, contigo me quiero jugar Yo te voy a abandonar porque contigo todavía he vuelto mi al No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito, solcito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito, solcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, solcito, mueve tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Regalito, solcito Cuando te conocí, sabía que eras pa' mí Aquella noche, baby, yo te hice más lady Suéga flow con un estilo nuevo, y por eso me la llevo Yo te redí pa' hacer lo que tú quieras Hacemos lo que sea Yo te quiero besar, te quiero acariciar Yo te voy a abandonar porque contigo todavía he vuelto mi al Yo me quiero escapar, contigo me quiero jugar Yo te voy a abandonar porque contigo todavía he vuelto mi al No te voy a dejar, te quiero amar Yo te quiero que me bailes Pegadito, solcito No te voy a dejar, te quiero amar Contigo quiero bailar Con tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Pito, blanco De la forma que tú mueves tu cuerpo No te voy a dejar, te quiero amar Vamos a bailar, regalito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, regalito Pegadito, suavecito Pito, la pegadito, suavecito